Adelante. Adelante. Asegra. Entraré solo. Entraré solo. Shh, no llores, ven aquí, hijo. Mamá. ¿Dónde estabas, Mustafa? Te estaba esperando. No sé, mamá. Llegué demasiado tarde, mamá. Mamá, estoy sucio. Eché mis manos, quemando la casa en que Fatma Gul y yo íbamos a vivir, ensucié mis manos por primera vez. Cuando hice oídos sordos a los gritos de Fatma Gul, me ensucié aún más. Y al darle la mano a sus enemigos, dejé de ser yo mismo. Estoy en un camino sin retorno. ¿Por qué, Mustafa? ¿Por qué manchaste tus manos con sangre? Por él fue un accidente. Yo no quería matarlo. No se quería matar a Karim. Yo quise matarlo por vivir la vida que era para mí. Cuando caes en un pantano, solo puedes hundirte aún más. No hay forma de salir. Sí. Así que le pediste disculpas a Fatma Gul. No tenías que sentirte culpable por nada porque fui yo quien le dio la espalda. Mamá, perdóname. Perdóname por no ser el hijo que querías que fuera. Perdóname por no estar a tu lado cuando más me necesitabas. Perdóname por no estar a tu lado cuando más me necesitaba. Perdóname por no estar a tu lado cuando más me necesitaba. Perdóname, mamá. ¿Está bien? Samy te ayudará con todos los trámites. Estaré bien. La llevaría a Ismir para que esté junto a mi padre. Samy, puedes llevar a Asher a casa. No, Mustafa, no te dejaré solo. No, mi amor, estás exhausta. Piensa en el bebé. Puedes irte. Descansa. Él tiene toda la razón. Apenas puedes estar en pie. Yo creo que me quedaré con mi madre un rato más. De todos modos, iré a ducharme y a cambiarme, pero vete a casa, por favor. Vamos, vete. Déjame aquí. Ve a descansar. Vamos, Asher. Te vas a desmayar. Vamos, no seas cerca. Está bien, iré. Te vas a desmayar. Te vas a desmayar. Te vas a desmayar. Buenas tardes. Necesito su ayuda, por favor. Un amigo tuvo un accidente. Lo lamento. ¿Qué puedo hacer por usted? Solo sé que está malherido y que lo llevaron a un hospital cerca de aquí, pero no sé cuál. ¿Cómo puedo encontrarlo? Déjeme revisar en los registros. ¿Cuál es el nombre de su amigo? ¿Cuál es el nombre de su amigo? Me equivocaron. No creo que se preocupen de los cientos de personas que están ahí cada día. Apuesto que dijeron eso por decir algo. ¿Por qué tiene el teléfono apagado, entonces? ¿Cómo podría saberlo? El señor Faretín se veía muy cansado. No ha descansado ni un momento desde que llegó. Le dije que descansara y que yo me quedaría, pero se negó. Ni él ni Fatmagul aceptaron mi propuesta. Necesito que me espere, demoraré un poco. Me duele mucho la espalda. Que se mejore. Le dije que descansara. Kerim ya no quiere que esté con él. Solo quiere estar con Fatmagul. De todos modos, estoy tranquila. Es mejor para nosotros. Así. De todos modos, estoy aquí. Gracias por ver el video.